Dos Vicios Dos Vicios Dos Vicios Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quieras Cuando me fuera quisiera, que con mi cuero forrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama Y es el conjunto arrollero El lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quieras Cuando me fuera quisiera, que con mi cuero forrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama Amén Amén Gracias por ver el video.